Así es, muy buenas tardes hoy y hasta el día domingo se realizará un campeonato sudamericano de kickboxing acá en nuestro país, en la capital, y es por eso que tres representantes de San Antonio defienden su título de campeón nacional. Van a ir a representar a Chile en esta importante competencia. Nos encontramos en el gimnasio Body Perfect donde están estos tres competidores y también su entrenador Priot Arevalo con quien vamos a conversar de inmediato. Lo digo, Priot, bienvenido, buenas tardes, una importante competencia por la cual estos chicos se han preparado y mucho. Exactamente, o sea, los chicos vienen con una preparación ya de varios meses pensando justamente en esta competencia y en obtener triunfo dentro de la misma. Es una competencia que dura tres días, nos tocó la suerte de que este sudamericano se realizará ahora en la ciudad de Santiago, sí que estamos bastante cerca. Tenemos todas las expectativas puestas y todas las fichas puestas en traer más de alguna medalla o idealmente tres medallas, para nosotros sería perfecto. Nosotros participamos del Panamericano anterior en la ciudad de Corrientes, en Argentina, y desde allá del Panamericano fueron dos competidores, y los dos competidores llegó uno con medalla de plata y otro con medalla de oro. Así que esperamos que ahora que estamos en casa tratar de obtener en alguna de las categorías los títulos americanos y tratar de ver, hay dos chicos que van a probar suerte en realidad en esto, o sea, van a ver cómo se desenvuelven en una competencia internacional. Bien, vamos a también conversar con Cristian El Galgo Rojas, un representante local, ha estado preparándose en Estados Unidos. Acompáñenos, por favor, Cristian, hace rato ya vienes participando del kickboxing, has tenido buenos resultados y ahora a representar a Chile en el ámbito internacional nuevamente. Correcto, y como tú dices, he tenido, tengo una gran trayectoria en lo que es el deporte de combate, he tenido la oportunidad de competir en Estados Unidos, Nueva York, la Academia Alfa Omega de Dago Vega, un gran entrenador internacional, y como mencionaste tú, ahora vamos a pelear en el sudamericano con altas expectativas de traer una medalla para Chile. En cuanto a la expectativa, tú ya bien lo decías, hay mucha expectativa, también se ha trabajado bastante bien, ¿y cuál es tu pretensión en esta competencia? Yo pretendo llegar, subir al ring y destruir a mi oponente, porque, una, que entrené demasiado, dos, que ayer sufrí en el pesaje, tuve que bajar 7 kilos en dos días, y, como te digo, voy a destruir al tipo por hacerme bajar de peso, ese es mi objetivo, llegar, subir, pegarle, pasar a la final lo más rápido posible, y traer un logro para Chile, y para nuestra comuna, San Antonio, que esa es la misión. También estamos junto a Oscar Quezada, otro de los competidores de San Antonio, que va a estar representando a Chile, campeón nacional, Oscar, muy buenas tardes, ¿contento con participar, representar finalmente a Chile en esta cine internacional? Sí, contento, he entrenado durante tres años, y he esperado un año a llegar a competir aquí, el año pasado no pude ir, porque estaba lesionado, pero, estoy, quiero puro pelear ahora, quiero llegar y ganar, quiero ganar nomás, lo único que quiero es ganar. También estamos junto a Omar Olivares, competidor local, también campeón nacional, y también va a representar a Chile en esta cita internacional. Sí, contento por representar a Chile, sobre todo en un certamen importante del deporte, que es un estadamericano, que nos tocó en casa, y hay que ir a darlo todo, ¿no? No será fácil, pero se han preparado. Sí, lo hemos preparado harto, y con el Cristian, y todos los compañeros acá que nos han puesto su apoyo, así que, hermano también, y eso. Saludos a todos quienes han podido colaborar, a Omar, a Cristian, a Oscar, quienes van a representar en algunos minutos más, se van hasta la capital, van a competir viernes, sábado y domingo en este internacional, este sudamericano de kickboxing, que se va a desarrollar en Santiago, y donde tenemos a tres San Antonio, y los tres campeones nacionales que irán, sin duda, por el título sudamericano. Ahora, ¿cuánto teníamos para informar con esta noticia? Nos vamos a los estudios. Muy buenas tardes.